hola buenos días qué tal mi nombre es inma algunas me han escrito que porque el canal se llama angelita jones y yo después digo que me llamo inma bueno yo me llamo inma lo de angelita es bueno pues un homenaje a algunas personas de mi familia bueno pues estoy aquí en el trabajo aquí estoy con mis super canas y hoy voy a ir a la peluquería pero no a teñirme hoy voy a ir a hacerme el alisado permanente viernes 30 de junio que creo que no lo había dicho los niños están en el campus de verano esta semana irán a un campus y luego a partir del lunes que viene irán al otro campus al campus de su cole que es al que ellos siempre no siempre no aquellos algún año han ido alguna semana pero bueno este año yo no quería que fueran al campus de su cole pero al final ellos se empeñaron que sí que querían ir al campus de su cole bueno pues total que la primera semana de vacaciones que es esta que está terminando hoy han ido a otro campus porque su cole esta semana todavía no tenía no tenía campus y ya a partir del lunes irán todo el mes de julio al campus de su cole porque pues porque su padre y yo trabajamos es verdad que parece que en julio a ver yo cuando los niños están en modo vacaciones a mí yo también así un poco en modo vacaciones es decir yo no estoy trabajando hasta las cinco de la tarde no yo estoy ya en otra historia aunque verdad que le va a buscar mi marido al campus o sea que en ese sentido estoy un poco más podría estar un poco más liberada pero bueno me cuesta me cuesta desconectar y nada más les quería saludar les quería decir que eso pues que estamos por aquí trabajando enseñarles el antes porque después les enseñaré les enseñaré el después porque me voy a hacer el alisado permanente que hace ya un año que no me lo hago y miren yo tengo el pelo rizado vale bastante rizado y hace un año que no me hago la lista permanente con lo cual todo esto ya no lo llevo hecho pero en mi pelón es así aquí es que me he pasado el cepillo eléctrico o bueno la plancha y tal y por eso lo tengo ya con una forma un poco rara y bueno entonces el mismo día que te haces el alisado permanente no te puedes dar el color por eso estoy con estas canas y tal y bueno yo estuve en la pandemia yo ya antes de la pandemia un poquito antes de la pandemia había decidido no teñirme a ver qué pasaba porque yo soy súper esclava del tinte tampoco es que tenga tanta tanta cana pero toda la que tengo es por aquí delante entonces enseguida o sea yo a las dos semanas tiré la peluquería ya empieza a tener aquí todo esto blanco y pensé y probé que bueno que que por qué no dejaba de teñirme y tal pero qué creen que pasó me vi horrible horrible se me vi súper fea veo a otras chicas yo sigo cuentas sigo canales con con de chicas que se han dejado de teñir que tienen sus canas algunas tienen lo que llaman sal y pimienta que es pues alguna alguna canita y tal otras tienen el pelo mucho más blanco otras tienen algún mechón yo qué sé pues yo a ellas las veo bien pero yo me vi tan horrible o sea es que no me vi ni me dio bien ni me dio bien me vi fatal entonces ya llegó un momento que dije me tiño me vuelve a teñir y se acabó entonces bueno no me gusta no me gusta nada teñirme no me gusta nada 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 aparte no me gusta nada y la peluquería lo llevo fatal lo llevo fatal parece una pérdida de tiempo brutal para mí para para mí para mi forma de ser para mi forma de además a mí se me cae muchísimo el pelo de hecho estoy quitando pelos de aquí se me cae muchísimo el pelo lo tengo muy fino permanentemente se me está cayendo y en verdad si me vuelve a salir a mí me vuelve a salir el pelo pero es que miren es que siempre estoy igual en todos los vídeos estoy con estos pelillos así y me van creciendo unos y se me van cayendo otros entonces bueno se me estoy con es decir yo no tengo yo creo yo creo desde un punto de vista quizá estético que no tengo un buen pelo pero luego cuando voy a la peluquería le digo a la peluquera Raquel es que tengo un pelo súper malo me dice que va que va no tienes un mal pelo claro ya lo diré desde el punto de vista profesional o incluso de salud quizás si tengo un pelo más o menos sano pero vamos que yo no veo que sea un pelo agradecido es un pelo fino bueno tampoco me quejo eh tampoco me quejo o sea yo sé que hay chicas con problemas serios de pelo y tampoco me quejo yo estoy muy agradecida en general y luego con respecto al cuerpo en general yo tengo todavía kilos de más de mis embarazos que hasta cuándo puedo seguir diciendo que son kilos de más de mis embarazos no lo tengo claro teniendo en cuenta que mi hijo pequeño tiene cuatro años y medio todavía son kilos del embarazo yo creo que ellos son míos bueno parece que últimamente he perdido algún kilillo por ahí bueno si es verdad que a lo mejor me lo noto un poquito en la ropa pero bueno yo estoy muy agradecida me parece que tengo un cuerpo funcional es decir todo me funciona y nada más luego a ver si les puedo seguir grabando bueno pues aquí voy que ya he salido de trabajar y me voy a la peluquería a ver si me hago el alisado permanente que les comentaba ahora estoy aquí nada recién salida del garaje voy a poner el aire acondicionado porque hace bastante calor les tengo que contar que cambié de coche hace como un mes que por cierto le tengo que mandar un mensaje al chico que me lo vendió porque me faltan algunos papeles y tal y bueno y ya les enseñaré el coche que bueno al final sí que me decidí porque el otro ya estaba muy viejito y tal y bueno este coche yo espero que me dure 20 años o más el anterior me duró 17 y bueno yo bueno no es nuevo el que he comprado no es nuevo tenía 5 mil y pico kilómetros era de un concesionario de estos que tienen ellos para demo y para tal bueno ya lo enseñaré y nada más después esta tarde tenemos patinaje que los niños irán a patinar el mayor lleva yendo tiempo ya le gusta se le da bien se lo pasa muy bien y tal y el pequeño estaba empeñado en ir hace ya tiempo tuvimos que comprarle los patines y todo y el profesor nos dijo que era muy pequeño cuando a él se le antojó la vez anterior pero él estaba tan empeñado tan empeñado que bueno le compramos unos patines los más pequeñitos de decathlon que ni siquiera traen las tres ruedas en línea sino que traen una rueda adelante y dos ruedas detrás y que se hacen más largos y le compramos eso y la primera clase bueno fue un fuera de casa absoluto pero porque él se frustraba porque no hacía caso porque el profesor tenía razón porque era muy pequeño era muy pequeño su cabeza y su cuerpo no estaban alineados su tolerancia a la frustración fue un desastre pero el viernes pasado ya volvimos a ir y a ver le cuesta porque le cuesta, le cuesta no se le da mal la verdad para hacer una clase solo tener cuatro años y medio ella vio que sí entonces hoy quiere volver y para mí es un horror un horror porque tenemos que estar allí los dos padre y la madre porque es un horror hay que estar porque es chiquitito y hay que ayudarle un poquito o sea no es como el hermano cuando empezó que era un poquito más mayorcito pero bueno es lo que es lo que tiene tener un niño tan dispuesto porque es que la verdad es que el niño es muy dispuesto sobre todo con los temas físicos de deportes y de tal y a ver si puedo grabar un poquito también que yo supongo que a todos nos pasa que la hierba siempre es más verde en el jardín del vecino yo a veces veo a youtubers que me encantan tengo un par de ellas que me gustan mucho que una ya lo he dicho en alguna ocasión que es Carolina de Le Petit Blocks y otra es Aurora Elizondo que es una chica mexicana que vive en Estados Unidos las dos me encantan cada una en su estilo y bueno y lo que tienen en común las dos es que las dos son o empezaron siendo amas de casa para ambas ya el tema del canal de YouTube pues se ha convertido en un trabajo pero ellas inicialmente eran amas de casa y a ver yo me considero súper afortunada porque estudié mi carrera estudié lo que quise y puedo trabajar de lo que estudié y bueno y bien bien estoy muy contenta y muy bien y muy agradecida estoy muy contenta dentro de que tengo mis días mis días de no puedo más en otro día le decía a una compañera yo tú sabes esa gente que dice que seguiría trabajando aunque le tocara la lotería yo no soy una de ellos yo no en fin todos tenemos nuestros días pero más allá del tema de trabajar no trabajar de que te guste no te guste tu trabajo por temporadas me resulta tan atractivo de verdad lo de quedarme en mi casa tengo así como unas unas temporadas de me quiero quedar en mi casa yo sé que son temporadas después se me pasa siempre es verdad que yo a ver a mí me parece bien lo que haga cada uno yo de verdad no juzgo a nadie absolutamente y a veces me parece muy atractivo eso quedarme en casa pero por lo que sí que no pasaría sería por depender económicamente de alguien para mí dicen que tu vida cambia cuando yo qué sé pues cuando tienes hijos o cuando sí efectivamente por supuesto cambia cuando tienes hijos pero mi vida o sea el gran cambio de mi vida que yo que yo mi gran momento fue cuando yo fui independiente económicamente de mis padres yo vivía con mis padres y no quiero renunciar a eso mi independencia económica no tiene precio en mi caso no es que a mí me parezca mal que otras personas pues se organizen de otra forma en sus casas me parece fantástico pero yo a mí eso me generaría mucha ansiedad perdón que me sonó el móvil entonces bueno no sé a mí por fuerte porada sí que me gustaría dedicarle más tiempo a mi casa no lo sé pues la verdad no tener a veces el estrés que supone el trabajo que sí que todo supone estrés quedarte en tu casa pues también te genera una serie de obligaciones y tal pero ya no el estrés del trabajo no solo el estrés del trabajo la responsabilidad muchas veces pero sí a veces me apetecería me apetecería estar más tiempo en mi casa y yo que se puede decorar la más bonita porque para todo eso hace falta tiempo organizar mejor los armarios tiempo y fuerzas tiempo y energía que yo es que no me llega la energía yo ya lo he contado en bastantes ocasiones mi horario de trabajo es el horario de mi hijo pequeño yo dejo al niño en el cole a las 8 y media a 9 menos cuarto y le recojo a las 4 y cuarto de la tarde en medio trabajo básicamente esa es mi vida y cuando recojo al niño en el cole pues ya es tarde con los niños y mi marido igual tarde con los niños pueden tener alguna extracolada alguna cosita pero bueno son pequeñitos tienen 4 y 6 años 4 y medio y 6 y medio ya pero bueno que nuestra vida es eso entonces a veces sí que pienso si yo estuviera en mi casa pues haría esto pues haría lo otro en fin episodios así que tenemos todos ¿no? supongo hola buenas tardes pues nada ya he salido de la peluquería ya tengo mi alisado hecho lo que no tengo hecho es el tinte porque este alisado permanente te aclara el color te lo estropea un poco ¿no? entonces ya que me hacía tanta falta el tinte dije bueno pues mira primero me doy el alisado me hago el alisado aguanto un poco sin darme el tinte que es que tengo aquí una mancha blanca de pelo blanco directamente aguanto un poquito el tinte y me hago primero el alisado y ya la semana que viene pues pediré hora para darme el tinte pero bueno ya tengo el alisado hecho y ya está estoy bastante estoy contenta tengo puesto un vestidito este de premama creo que era de H&M si no me equivoco creo que lo compré para mi primer embarazo después se lo di a mi hermana para su primer embarazo bueno ya me he liado con los embarazos ha ido y venido varias veces a casa de mi hermana y ahora se lo he dejado a otra amiga también que acaba de tener un niño y ahora ya me lo he devuelto y bueno pues para estar en casa la verdad es que me parece muy mono, muy cómodo muy fresquito y es muy bien y nada más mis hijos y mi marido han ido a patinar yo iba a ir pero al final se me ha hecho tan tarde en la peluquería porque esto es súper lento que al final le ha ido a mi marido solo y me voy a poner ya a prepararles algo de cena había descongelado caldo del que yo uso para hacerles la sopa que no es caldo que es puré y es lo que les pondré de cenar y de segundo pues no sé tengo un poquito de pollo en tacos a lo mejor se lo hago así a la plancha o una tortilla francesa al pequeño y un húbo frito al mayor con unas patatas no sé bueno ya veré a ver el amber que trae porque tampoco sé lo que han merendado yo es que hoy prácticamente no les he visto le pido por la mañana para llevarles al campus y ya no les he vuelto a ver así que bueno a ver si puedo grabar algo durante la cena gracias buenos días hoy es sábado 1 de julio nos vamos al campo a pasar el día con la clase de mi hijo mayor no van todos los niños pero son muchos ven que te quito ese flaquillo hijo que lo tienes a ver si te va creciendo un poco y nada más al otro gato chico lo tengo por aquí y bueno mi marido ha ido por el coche y ya nos vamos bueno si puedo grabar algo pero no creo estoy súper contrariada con estos pelos llenos de ganas ya está la semana que viene como les comenté no me puedo atender buenos días que tal como están domingo 2 de julio yo he tenido que venir a trabajar un poquito ayer también al final el sábado por la noche también tuve que hacer unas cositas y nada ahora ya me voy para casa vestimos a los niños que por lo visto están en plan rebelde no se dejan vestir e iremos a comer con mis padres y mi hermana mi cuñado y mis sobrinos pero bueno una cosita así ligera un sitio al aire libre para que los niños jueguen y tal y porque mis padres llevan tiempo sin ver a los nietos y les apetecía así que bueno ese va a ser nuestro domingo son las ahora mismo son ya las 12 y bueno no es mi plan de domingo ideal porque ya les digo que he estado trabajando hasta ahora pero es lo que hay les sigo grabando buenas tardes no he grabado nada más no pude grabar nada durante la comida ya estamos en casa ya hemos vuelto mira por aquí está mi pequeñín mi pequeñín que estamos en casa que estamos en casa va jugando un ratito a Mario Party no sé si se me oye y bueno que horror hola 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 ya Daniel ya mi amor esto está aquí horrible tengo una cara tira la peluquería todavía no tengo hora a ver si pido hora la semana que viene y nada hemos llegado a casa ya me he puesto cómoda he puesto una lavadora ahora la atendí puse otra lavadora ya hemos preparado las mochilas para mañana que mañana empiezan otro campus diferente al de la semana pasada dios ay que se me cae me veo súper fiel esto no sé bueno yo ya les he dicho que yo me parece que no se me oye ¿verdad? a ver si ahora hablan más bajito yo ya les he dicho que yo intenté dejarme las canas yo me dejé de teñir estuve yo creo que cerca de un año sin teñirme un montón pero me veía horrible entonces bueno me volví a teñir otra vez pero claro al teñirte pues pasan estas cosas que después pues no tienes tiempo de ir a la peluquería o lo que sea es que además lo mío es todo aquí bueno esto yo supongo que con el tiempo me dará hasta vergüenza haber grabado estos vídeos así pero bueno esto también es la vida y nada ahora ya me están pidiendo mis polluelos es que no puedo dejar de tirarme esto mis polluelos ya es que si me lo hago para el otro lado es peor ya me están pidiendo ¿raya en medio? la cena aunque súper pronto son las 7 y 20 pero están desesperados de hambre así que bueno pues les sacaré un puré les congelaré un puré así rápido y de segundo no lo sé no lo sé ah o les hago un poquito de pasta que no han comido pasta en todo el fin de semana a lo mejor les hago un poquito de pasta pues aquí estoy voy a prepararles finalmente macarrones con tomate y atún la Thermomix me está dando problemas Cookidoo está sincronizando lleva así varios días no sincroniza ya he mirado el fallo y me da un error de no sé qué y al final lo que te pone es que la tienes que llevar al servicio técnico es el primer fallo que me da vamos no debería darme ninguno ay hasta que mi hijo de verdad que caos es que con niños todo es un caos porque me estaba llamando porque no encontraba no sé qué después llamo al padre después no sé qué después yo no sabía dónde había puesto el móvil después bajo por la escalera digo aquí falta una bombilla pues he cambiado la bombilla en medio total que no he empezado con la receta un desastre un desastre bueno pues total lo que les iba diciendo Cookidoo está sincronizando pues lleva así un montón de tiempo y esto es un error porque yo me meto no sé qué hago no sé qué no sé cuánto y me sale error no sé qué entonces me meto en internet y tienes que llevarlo a la como sé al servicio técnico y debe ser una chorrada una cosa de conexión o tal bueno total que yo tengo la otra Thermomix la 31 que ahora le sacaré la enfocaré bueno hasta aquí tengo la 31 desde hace pues exactamente desde el año 2011 y muy bien todo no me había dado no me ha dado ningún problema es verdad que cuantas menos cosas tiene pues menos problemas te puede dar bueno esto pero esto no fui yo o sea esta raja de aquí esto no me pasó a mí esto debió ser pues no sé no sé si mi mi esposote no lo sé en fin que vamos a empezar a hacer la recepita muy resumidita porque ya ves tú macarrones con tomate y atún y atún y después aquí tengo una latita de de guisantes para hacer con jamón que tengo aquí en los tacos de hace tiempo que los picaré yo los pico en la Thermomix y luego lo hago todo junto lo voy a hacer en la Thermomix en la otra vale aquí voy a hacer esto la pasta con atún y tomate bueno pues nada los ingredientes es la lata hasta atún con escabeche o sea en escabeche que no me no sabía ni decirlo en escabeche tomate frito normal y corriente en aceite de oliva de este de Mercadona macarrones tengo de dos tipos esto como la cocción es de 8 a 10 minutos y este de 7 a 9 pues le pondré a todo 8 minutos para que sea el mínimo de aquí y el intermedio de aquí que no sé por qué esa diferencia cuando los dos son de marca centrado no sé bueno y le pondré también esto que lo tengo de Bofrost que son como hierbas mediterráneas que huelen se le dan un sabor bastante agradable y ya se lo he puesto a los niños en otras cosas por ejemplo en las tortitas de coliflor con queso y se lo comen súper bien así que hoy también se lo voy a echar que ustedes dirán pues vaya gracia hervir 4 macarrones y echarles tomate de atún bueno sí pero es que en la Thermomix a mí me resuelve mucho yo es que hasta los huevos los cuezo en la Thermomix esto es la verdad no sabía cómo hacer la receta porque mira yo me voy aquí a preparadas recientemente y me salen pasta rápida al gusto o cocción de pasta pues también me sale pizza de coliflor que son las tortitas estas que yo les digo de queso que se las hago mucho a los niños curry de langostinos en fin las últimas cosas que he hecho judías verdes con tomate bizcocho básico las últimas cosas que yo he ido haciendo arepas que están riquísimas bueno me sale aquí pues eso lo último entonces no sabías hacer pasta rápida al gusto o cocción de pasta simplemente después le añado pues las dos tonterías ¿no? el tomate y el atún yo creo que voy a hacer cocción de pasta porque pasta rápida al gusto pues bueno que tengo champiñones también les puedo intentar colar champiñones parece que voy a hacer pasta rápida al gusto vamos a empezar entonces lo primero que voy a hacer es coger la lata de champiñones y la voy a triturar sí, eso es lo primero he vuelto a cambiar de opinión he cogido la latita de champiñones de hiperdino ya le he quitado la agüita la voy a echar y lo que voy a hacer es triturarla o sea triturar los champiñones espera a ver es que me hacen falta las dos manos triturar los champiñones y y darles una vueltita con un poquito de aceite echarles el tomate y apartarlo y ya hiervo la pasta y le echo todo a la pasta así es como lo voy a hacer pues ya está ya estoy calentando el agua para hervir la pasta ya preparé aquí los champiñones los piqué bastante finitos y le tiene vueltita con la salsa de tomate y después le echo la latita de atún pues se la puedo echar ya y cuando esté la pasta pues pues lo mezclo no tiene mayor complicación todo el mundo sabe hacer unos macarrones con tomate estoy aquí en la cocina de mi casa esperando que termine la termomix de hervirme los macarrones y estoy pensando que me da un poco de pena porque siempre o sea sale mucho mi cocina la cocina de mi casa y es de las partes más feas de mi casa porque y ya lo he dicho muchas veces el edificio del año 2000 y esta es la cocina que venía de obra o sea esta cocina tiene 23 años y los 10 primeros años la casa no fue mía o sea que no sé cómo la trataron la pobre y me da una pena en realidad o sea me da pena que sea esto lo que más se ve y bueno a ver después también en verdad que al ser una casa con niños pues tiene un montón de cosas o sea las habitaciones de mis hijos están llenas de primero de juguetes por supuesto después de sus sus trabajitos sus manualidades sus cositas del gole de cuando llegan a la guardería que no es que esté feo pero no está en plan cookie ni mucho menos y mi salón igual o sea yo tengo algunas zonas del salón que intento mantener también por salud mental mía que intento mantener monas más o menos algún rinconcito de aquí esta planta y esta lamparita porque sí o de la mesa del comedor no quiero nada tengo tres cosas que no que no pueden ser de otra forma pero la realidad es que mi mueble de la tele está penoso es un mueble básico de Ikea que lo compré hace unos años antes de que nacieran mis hijos la verdad es que nos toma muy bien de dinero en ese momento y era un mueble que simplemente me resolvía y me da un poco y estaba pensando pongo una foto el mueble está bien o sea está bonito a mí me gusta lo que pasa es que ya no va mucho con el resto de la estética que he ido comprando pues una mesita no sé qué una sillita no sé cuánto ya no va mucho con esa estética pero me da igual el mueble me resuelve ahora mismo después yo le hice yo no yo no hice yo encargué a medida como dos ampliaciones para rellenar dos huecos que había para meter juguetes y ahora mismo el mueble me resuelve porque cabe un montón de juguetes básicamente pero la realidad es que está un poco feote no el mueble sino en el salón afea un poquito el salón esa es la verdad y nada más a ver si ha cambiado los macarrones y así han quedado los macarrones con quesito que se está comiendo Daniel ¿verdad? con tomate y quesito y quiere venga sigue comiendo que te están encantando ¿verdad? están muy ricos ¿verdad? no vamos a ver vamos a ver